Oye mami, ponte pila, siga, que te invito a comer yuca, mexicanos. Tengo una novia que sí le gusta comer yuquita con chicharrón. Tengo una novia que sí le gusta comer yuquita con chicharrón. Vamos, mi nena, a mexicanos a comer yuca con chicharrón. Vamos, mi nena, a mexicanos a comer yuca con chicharrón. Come tu yuca chiquita linda, comer yuquita con chicharrón. Es la yuquita de mexicano, tiene un gustito muy sabrosón. Come tu yuca chiquita linda, comer yuquita con chicharrón. Sabrosa yuca de mexicano, tiene un gustito muy sabrosón. Uy, a mexicanos me voy, huelta ya. Uy, uy, uy. Tengo una novia que sí le gusta comer yuquita con chicharrón. Tengo una novia que sí le gusta comer yuquita con chicharrón. Vamos, mi nena, a mexicanos a comer yuca con chicharrón. Vamos, mi nena, a mexicanos a comer yuca con chicharrón. Dime, mi negra, si te gustó comer yuquita con chicharrón. Dime mi negra si quieres más, que tiene un gustito muy sabroso Dime mi negra si te gustó, comer yunquita con chicharrón Dime mi negra si quieres más, que tiene un gustito muy sabroso Dime mi negra si quieres más, que tiene un gustito muy sabroso Comer tu yuca chiquita linda, comer yunquita con chicharrón Es la yuquita de mexicano, tiene un gustito muy sabroso ¡Eso! ¡La casina, la casina, la casina, la casina! Mi querida Janet, ¿cómo están? Mi estimado, mi yuquita, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy felices y presentándoles música nueva ¡La casina, la casina, la casina, la casina, la casina! Ese grito de la casina, ¿cuántos años tiene ese? Sería como sello musical, ¿cómo se llama eso? Sí, 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 es un... ¿Sello musical? Un sello Un sellito, el grito de batalla ¿Quién se inventó? Fíjese que un gran amigo de Orquesta Casino Bueno, lo que me gusta también, bueno, la casina siempre proponía una nueva música ¿Este es el nuevo tema de ustedes? Fíjese que es un tema, pues que hace tiempo fue grabado Pero realmente lo volvimos a traer porque en mexicanos la casino es muy querida Entonces no podíamos dejar ahí a un ladito, ¿verdad? Porque mexicanos para nosotros es una ciudad muy importante Y tenemos muchos amigos, muchos fans Así que un saludito para ellos Por cierto, ya vamos a estar nuevamente con ellos bailando Porque vamos a amenizar a todos los maestros de mexicanos Bueno, mire, la fanpage Orquesta Casino arroba yahoo.com Para que usted pueda contratarlos Teléfonos aparecen en pantalla, sin embargo, los voy a mencionar 7360-4480 7360-4480 Y 21-31-51-21 ¿Quién de estas dos personas mejor se ha escrito saxofonista? No, los dos... Venga usted, venga usted en el lente Los dos son excelentes Venga usted maestro Anda con aire ahorita para soplar de verdad o no? Él siempre Siempre, siempre Jue piña Jue piña La pantera rosa San Vicente San Vicente San Vicente El rock de la calle 8 O como se llame De la cárcel ¿No como me llama? Ahí lo recuerdo No, no, no A cambiar de instrumento Excelente Profesional Miren el que es perico de quien es verde Venga amigo, platicamos Generalmente nos platicamos con los musicarrales en 30 segundos Venga compañero ¿Cuánto tiempo tiene usted de interpretar los instrumentos de viento en la orquesta? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? De 91 Fíjate una vez 91 Estuve aprendido ¿Y usted? ¿Cuál es su especialización? Estudiado Eternet también y saxofón Hemos estudiado desde 1990 Ah, ¿1990? Vamos a ver si es cierto Tóquenme la bailando de Enrique Iglesias por favor Quisiera usted soltar algo Algo, algo Porque este es este pajo Quisiera Interpretarnos algo De lo que usted Algo ¿Valeo chino? ¿Valeo chino? Ah, en dúo Venga para terminar Venga los dos ¿Qué nos van a regalar? Digamos algo Es algo del recuerdo Es lo de instrumentar No, no, no No, no No, no No lo hago sonar Ni cómo agarrarlo Bueno, Yanet Gracias por venir No, encantado de estar siempre por acá Nosotros felices No hay pisto Pero hay alegría Hay diversión No, realmente Dios nunca desampara ¿Fiestas? Muchas fiestas Claro que sí Queremos anunciar Como dije Vamos a estar en Mexicanos Vamos para Nahuizalco Están las fiestas en Nahuizalco Señorito Fiestas patronales ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, vamos a estar el 21 Vamos a estar el 21 Con la gente Vamos para Paz Tepeque También También un saludito para los maestros de Paz Tepeque ¿Cuándo es eso? Eso es ¿De no de mañana de casualidad? No ¿De casualidad? A medial A medial de julio Bueno Se viene ya Estamos ya medio año Yanet Y también se vienen todas las fiestas navideñas Se viene toda la Ah, no, claro Bueno, gira afuera del país No sé si ¿Graduaciones? ¿Graduaciones también? Sí, sí, sí Ya tenemos varias reservaciones para colegios Bienvenido Pero antes que se me olvide Yo quiero saludar a la gente que nos ha escrito Que quiere que les saludemos a través de este programa Que se ve muchísimo La gente de Aguilares Especialmente a Don Ángel Lobos También a la gente de Huizúcar Mariona Ayutuxtepeque Santa Ana San Miguelito Papastepeque Santa Tecla Chalatenango También tenemos San Vicente Y Chalchuapa Ah, bueno Y todas las personas Y toda la gente que nos ve en Estados Unidos Exacto Y sabes que Eso quería decirle Yanet Y a toda la gente de la casino Que pueden estarnos viendo en este momento también Gracias a Skype En el canal 181 Sí, qué bueno Para toda la gente que nos está viendo también En toda la Unión Americana Y bueno, en todo el mundo Claro Bueno De acuerdo aquí Pero así sin música ¿Sabe usted quién es el James Bond Roger Moore de San Vicente? No Ah, cómo no Bienestimado Es la gente solo Es la gente solo Es la gente solo Es la gente solo Es el investigador privado Tiene pinta ¿Y por qué dejó de hacer las películas de ustedes? Es sus ojitos Lo que me ven así Ah Sabe que me voy a saludar Yo le agradezco ¿Tiene pinta de investigador privado? Sí ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta? No, gracias a Dios Tranquilo Una gran experiencia Contento Contento de estar aquí Formando parte siempre de la casino Y agradecido con ustedes Y fue su casa Aprovecho también Para enviar un saludo A cualquier parte La gente que nos está A Nueva York A Italia A la China Oh, sí ¿Su hija vive en Nueva York? Sí ¿Cómo se llama? Iris ¿A dónde vive? Iris Reyes No sé exactamente En qué lugar Pero en Nueva York Y aprovecho Gracias, Elwin Nosotros ahora nos vemos por Skype Ví internet Ve que nice Todo el mundo nos puede ver vía Skype ¿Verdad que es internet? A través del No, en Skype En la línea En el canal 181 No, y ella siempre está conectada Entonces aprovecho Para enviarle un saludo A ella A toda la comunidad Bueno, y a toda la comunidad Así de que Miren Ando a estirar los zapatos Ah, vaya Sí Caminen Desplace de aquí para acá El agente solo Llega este San Vicente ¡Eso! ¡Eso! ¡Hágalo! Así termina Elwin, también quiero comentarle Se llama a mexicanos Es inspiración de mi querido Y recordado suegro El papá de Julio Don Arturo Miranda Ahí entra en cabina El mogo El mogo Nosotros un querido mogo Quiere que le toquen la canción La de Flores Negras Por favor Por un pedacito Por un pedacito La vamos a cantar Ahí Ahí Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Venga, venga Te prometo La de Flores Negras La de Flores Negras Te va a fingir Y a mi sombra pregunto Quiere por la gloria o no En un beso sagrado Por favor Fin de vida Mira, ahí está ¡Mongo! Y al día cuando yo me muera Lleve por favor El orquesta del cementerio ¡Ay no! Si usted me lo pide Y toque algo Chipi, chipi Si usted me lo pide Con gusto Ahí vamos a estar Dice que un señor Que se murió No, que eso faltará muchísimo ¿Sabes por qué? Se lo cuento rápido Con esto terminamos Un señor Buen amigo de la familia Hace 3, 4 años Pidió a petición Música orquestal ¿Así? En un velo En un entierro En un entierro En un cementerio privado Autorizaron Y llegaron a viento Así a viento Con cuerdas Así A capela Y mira que bonito En el plano musical Dolía la gente llorando Le encantaba El señor La música Y así la familia Lo recono También en República Dominicana Les he contado muchas veces La historia De mi hermano Una vez fue a un entierro Y era bien merengue Y la gente lloraba Y bailaba Ya esta nueva generación Reggaeton va a pedir ¿Y qué generación Va a pedir usted Cuando lo enterren? Yo ¿Gato volador? El gato volador Cuéntate la cripta Bueno no De verdad La casino Gracias por acompañarnos En este día Viernes aquí En Ole Salvador Vamos a presentar Este éxito El El tajonazo Venga A bailar Venga la música Sí, sí, siempre La casino Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo El tajonazo El tajonazo El tajonazo El tajonazo Del mambo Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo El tajonazo El tajonazo El tajonazo El tajonazo Del mambo Chiqui-bum-pum-pum Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo El taconazo El taconazo El taconazo del mambo Y sigamos bailando Mambo quebradita ¿Con quién? Con la casino La casino Muévete Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo El taconazo El taconazo El taconazo El taconazo del mambo Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo El taconazo El taconazo El taconazo Chiquibum, chiquibum, chiquibum La casino, la casino, la casino